Copa rota es broda, DNI manchado Dedos con resina currando lo mal quemado Perder y creer en crecer, ser lo que soñamos Un raw mouth, aguantar bra, puños levantados Copa rota es broda, DNI manchado Dedos con resina curando lo mal quemado Dolor y asias por tenerla aquí a mi lado Pertijo por la dojo, olvido el pasado Los pies siempre en el suelo, solamente sin horarios Con los ojos todos rotos, cidos en escabio Los pulmones llenos, bolsillos vacíos Vivimos chill, chill, sin apresurarnos Uso esta merda pa' expresarme No entiendo que molesta Que te chipe un huevo si hablo de Dolor de porro, fiesta, a dormir la siesta Que es hora de que agarren con nitro al micro Verdaderas bestias Directo del street, donde vi a los polis y a la droga Peleando por ver quien se lleva más vidas Los pibes todos zombies por ahí Con son y con miedo de que no alcance pa' otra pila Si es que entras, nos alicino Preguntales a los que nos están mirando desde arriba Los vicios maten, la vida es un vicio Es por eso que alejarse del inicio nos lastima Chanclas en los pies, la jorda colgada en cabo Cállese, falta shit, a lo que usted abre Yo ya sé, carres sé, equipo indomable Si fracasé, intentaré hasta superarme What up? No pidas que me calme La vida es una mierda y mierda quiero desahogarme Aunque intenten mutilarme Podrían oír mis textos esparcidos en mi sangre Creo en mí, creo en los míos Creo en el beat, creo en el frío que consigo Al poder hacer entrar mis sentimientos en tus oídos Vivo pa' morir, generando un buen sonido Creo en mí, creo en los míos Creo en el beat, creo en el frío que consigo Al poder hacer entrar mis sentimientos en tus oídos Vivo pa' morir, generando un buen sonido VH